Y tenemos que hablar también de este temporal que azotó con fuerza a diferentes departamentos de nuestro país ya ayer en horas de la noche y también en algunos departamentos, en algunos distritos en horas de la madrugada. Vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro compañero Víctor Daniel Barrera de la zona de Caguazú para que nos comente cómo afectó esta tormenta a todo el departamento porque de hecho tenemos el reporte, Víctor, que una persona terminó falleciendo a consecuencia justamente del temporal. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Fiona. Audiencia, así es, un fallecido y más de 170 viviendas afectadas dejó el fuerte temporal que azotó ayer a las 21 horas aproximadamente el departamento de Caguazú. En total fueron afectados 5 distritos de esta parte del país y lastimosamente informamos que una persona resultó víctima fatal de este efecto climático que azotó con fuerza esta parte del país. En este caso, la víctima fatal se trata de Carmelo Ferreira Martínez, de 38 años, quien vivía en vida en la colonia San Francisco Ita Planchón de la ciudad de Caguazú. Este hombre resultó víctima fatal tras la caída de un rayo de una fiscala Marta Leyva, quien intervino en el lamentable hecho, estuvo explicando que el hombre intentaba atajar el techo de su vivienda que estaba volando ya a causa de los fuertes vientos y en ese momento cae un rayo aparentemente por el techo que tenía chapa, estructura de metal, y bueno, la electricidad se descarga por su cuerpo causando la muerte en forma instantánea en el lugar. El médico forense se constituyó en el sitio del médico forense de la Fiscalía, en este caso el doctor Fernando Ortiz, quien diagnosticó como causa de muerte infarto agudo miocardio por caída de rayo. Es el único incidente lamentable que se puede registrar o que se registró aquí en el departamento de Caguazú. Posteriormente también se tuvo el reporte, al menos en el distrito de Caguazú, que fue la localidad más afectada, tanto el casco urbano como zonas aledañas en sí de este distrito, fue azotado con mucha fuerza por fuertes vientos, granizadas, lluvias en sí, que causaron millonarias pérdidas, tanto a viviendas como locales comerciales del casco urbano. En total, 165 viviendas es lo que se informó en el distrito de Caguazú. También la localidad de J. Luis de Cigarrilla, que además se aleste, específicamente en la colonia Torín, se reportaron cuatro viviendas afectadas. En el distrito de Juan Manuel Frutos se reportó la caída total de un enorme gallinero de un galpón de 36 por 12 metros, como así también la destrucción de más de seis hectáreas de plantaciones de sandía y maíz que se tenía en la zona. El distrito de Mariscal López, ya muy al este del departamento de Caguazú, frontera con Alto Paraná. También dos comisarías, en este caso las comisarías 34 y 43, de la compañía La Tera, La Tera, La Tera, Sacué y Campo Florido, también registraron la caída de la antena de radio base. Estas comisarías quedaron, en este caso, sin comunicación con la dirección departamental de la Policía Nacional, como así también en el distrito de Coronel Oviedo, en la capital departamental, específicamente la compañía Guapetí. También se reportó destrozos, la destrucción también de más de cinco viviendas. Los intendentes de cada localidad se encuentran abocados actualmente, aún recabando datos con el fin de asistir a los afectados, como así también solicitar la ayuda de la gobernación de Caguazú y de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ya están proveyendo ya algunas que otras chapas, como así también víveres, a las familias afectadas, pero por la magnitud del incidente, incide el efecto climático, aún siguen los trabajos de recolección de datos y asistencia también a los afectados. Muy fuerte realmente lo que nos comentabas, Víctor. Sobre todo el caso de esta persona fallecida, él estaba intentando sostener de alguna manera el techo de su vivienda porque ya estaba a punto de volar cuando recibe esta descarga eléctrica por el rayo, el temporal en sí, y lastimosamente estamos hablando de un hombre de tan solo 38 años que seguramente deja toda una familia totalmente desolada también. Claro, que teórico, una persona joven, relativamente joven. La fija la estuvo explicando de que el hombre presentó un agujero, digamos, debajo del cuello, ya a la altura de la espalda, por donde ingresó la electricidad y con salida en los pies. O sea, que aparentemente, no sabemos si estaba descalzo o no, pero tuvo contacto directo con la tierra también. Bueno, se nota, se encontró que la electricidad en sí prácticamente recorrió todo el cuerpo. O sea, que la fuerte descarga eléctrica, lo que representa un rayo, prácticamente lo pulminó en el sitio, ¿verdad? Totalmente. Víctor, vamos a estar atentos a lo que puedan hacer a partir de ahora las autoridades de todo el departamento de Caguas y, por supuesto, también de la Secretaría de Emergencia Nacional.